La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene varios proyectos para concluir el próximo año, que tienen que ver con la modernización de la carretera federal número 23, que recorra los estados de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco, así como la carretera directa entre Zacatecas y Guadalajara. Carretera 23, efectivamente, en el caso, por ejemplo, que mencionas de Tezistán hacia García la Cadena, cuando tuve la oportunidad de ser director en Jalisco, pues precisamente me tocó ampliar este tramo. Estamos ampliando, en este momento ya he terminado 10 kilómetros, hay proyectos para hacer otros 5 kilómetros más el próximo año y así vendrá. Es una carretera de cuatro carriles, de concreto y de asfalto. El caso de Zacatecas hacia Guadalajara, efectivamente, en este momento tenemos ya el proyecto listo, en lo que tiene que ver con Momax-Tlaltenango, sería la siguiente etapa que podría recibir inversión. Estamos únicamente terminando de demostrarle a la Secretaría de Hacienda la viabilidad de que pueda invertir en este proyecto, a cuatro carriles también, para seguir con la misma tesitura como vamos en el caso de Jalisco a Zacatecas. Bernardo Gutiérrez Navarro, director general del Centro de Comunicación y Transportes en Zacatecas, mencionó que el presupuesto para 2018 para este rubro ya se encuentra etiquetado para estas obras. Ya recibió inversión en el sentido de la conservación, está conservada esta carretera, recuerden que pasa por el estado de Jalisco, pasa por Durango, pasa por Nayarit y finalmente llega a este puerto. Sin embargo, la carretera tiene su origen de forma inicial en lo que es Fresnillo y sí trae recursos en este año 2018, pero es parte de lo que comentaré en su momento de manera más detallada la inversión que lleva y el gran avance que ya tiene esta carretera. De hecho, ya estamos a más del 60% terminado de los 90 kilómetros que tiene este tramo Valparaíso-Presnillo. Además, mencionó que se encuentra en Pláticas con una línea aérea para incluir un nuevo vuelo para el estado, el cual tiene que ver con que por primera vez cuente con un destino de playa. Sí, es un esfuerzo del gobierno del estado que hizo para abrir esta nueva ruta y además existe una gran posibilidad de que regrese esta línea que se fue de manera temporal, Interjet, regrese con un nuevo vuelo y con un nuevo destino que estamos buscando que pudiera ser un destino de playa. Es importante que Zacatecas tenga un destino de playa y estamos abogando por que pudiera ser, en este caso, Puerto Vallarta. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Gracias. 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 Gracias.